¿Qué es la educación superior? Por eso les dan ciertas ventajas, muchas ventajas, contables, sobre todo tributarias, exenciones tributarias muy importantes, porque no van a ser un negocio, sino que van a ser sin ánimo de lucro y solidarios. ¿Qué es lo que está pasando en la mayoría de las universidades? Hay dos problemas. Muy pocas de las instituciones de educación superior o universidades son de alta calidad. De 235 son unas 20, entre 20 y 30 están acreditadas como de alta calidad. Acreditarse de alta calidad no es una exigencia, no es un requisito obligatorio, lo cual es un desastre. A cuenta de que debemos tener instituciones de educación superior de baja calidad. Y lo segundo que está ocurriendo es que se están inventando toda suerte de triquiñuelas y figuras para aprovecharse de que son sin ánimo de lucro para evadir impuestos y para crear negocios que favorecen a sus propios dueños. Al estilo SaludCop, ¿qué es lo que hacen? Los directivos o miembros de los consejos directivos de las universidades y de las instituciones de educación superior son a su vez los dueños o socios o beneficiarios de negocios con los que contrata la universidad. Los que les venden jugo, les venden pupitre, les venden clases, les venden... Entonces es un negocio de yo con yo. Obviamente ese privado debería pagar impuestos y estar evadiendo esa figura. Tercero, estar vendiendo, vendiendo con lucro, con una ganancia, universidades colombianas a hogares y empresas privadas. Vender una universidad pública, una universidad de Colombia, una institución de educación superior, con una ganancia implica un negocio. Si alguien desiste y dice, bueno, yo ya no quiero ser más mecenas de la educación, yo quiero pasarme un negocio con lucro, tendría que devolverle al Estado colombiano sus activos. Para evadir eso, entonces lo que hacen es que lo venden a un extranjero usualmente o se inventan una figura terciaria. Hacen las transacciones a través de Panamá, como lo hizo por ejemplo el Politécnico Gran Colombiano, en un paraíso fiscal. ¿Para qué? Para quedarse con el lucro y además evadir impuestos. Por eso, porque están captando, captando la matrícula de buena fe de miles de familias colombianas, ¿qué esperan recibir a cambio de esa matrícula? Pues un título de calidad. Aquí lo que están haciendo es captando plata del público a través de matrículas, quedándose con la mayoría de la plata de los dueños en sus bolsillos y reinvirtiendo la mínima parte en calidad de la universidad. Por eso su calidad es tan mala, por eso no pueden certificarse como de alta calidad. Así como estamos dando una pelea grande contra los negociantes de la salud de los colombianos, vamos a dar una pelea sin ningún temor contra los negociantes de la educación, que están estafando a miles de familias y jóvenes colombianos, porque se quedan con sus recursos y no les dan a cambio un título de calidad.